La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El 31 de mayo celebramos en la liturgia la visitación de la Santísima Virgen María. Hemos tenido todo un mes dedicado a la Madre de Dios para recordar cómo es modelo para la Iglesia, para todos nosotros, en la fe, modelo en la caridad y en la perfecta unión con Cristo. Y esta perfecta unión con Cristo también la observamos en la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Es el Evangelio de este día de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea para visitar a Zacarías y saludar a Isabel. Este saludo especial con el que también ha transmitido la gracia del Espíritu Santo. Dice el Evangelio que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Nos habla del papel salvífico de la Virgen María, cómo contribuye en el plan salvífico de Dios, siendo esa mediadora que transmite la gracia del Señor también. Nos transmite a nosotros también su ejemplo, su caridad, su fe. Y nos muestra cómo con esa salida presurosa hacia las montañas de Judea, nos invita también a nosotros a salir de nuestras comodidades, a salir de nuestros templos, a salir de nuestros hogares para poder transmitir el Evangelio, para que podamos también ser comunicadores de la palabra de Dios. Qué alegría para Isabel recibir la visita de la Virgen María, porque llevaba en su seno el verbo hecho carne. Qué alegría para tantos hermanos nuestros que puedan recibir con nuestra visita, con nuestras palabras, con nuestros gestos, la palabra del Señor, el anuncio de la palabra. Hoy, con el ejemplo de la Virgen María, somos invitados a ser anunciadores del Evangelio, a ser presurosos en el anuncio del Evangelio a nuestros hermanos. En medio de las dificultades o de las alegrías, podamos anunciarle la gracia de Dios. Y también, como lo ha hecho la Virgen María luego en el Magnífica, podamos todos glorificar a nuestro Dios, que nos ha llamado a este servicio, que nos ha llamado a la vida cristiana, que nos llama a que, como lo ha hecho la Virgen María, también seamos portadores del Evangelio y de la gracia de Cristo. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.